¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Que el Señor sea contigo esta mañana. Estamos contentos de poder bendecir el nombre de nuestro Señor. Y antes de ir a nuestra reflexión del día de hoy en el Salmo que estamos considerando, el Salmo ciento tres, vamos a considerar las palabras de Robert Hawker, entonar el canto de gloria. Grande, glorioso, eterno Redentor, realmente eres el sumo sacerdote y el altar, tanto el sacrificio como quien presenta el sacrificio. Tu única ofrenda apagó el fuego de la ira divina y provocó que la llama sagrada del amor y la paz ardiera en su lugar, lo cual ha sido encendida en cada corazón de tu pueblo. Cordero de Dios, nos has librado de la ira venidera. Has hecho las paces por medio de tu sangre en la cruz. Con tu sangre has apagado el fuego de la justa indignación divina contra el pecado. Has apagado nada menos que todos los dardos de fuego de Satanás ha sometido la ardorosa rebelión de nuestros corazones en todas sus lujurias y efectos ardientes. ¿Qué te diré? ¿Qué diré de ti? ¿Qué proclamaré acerca de ti, Señor, de nuestra justicia? Señor, ayúdame a comenzar este canto y nunca dar lugar al pecado ni a Satanás, ni siquiera a la muerte misma. No permitas ni siquiera por un momento que se te interrumpa esta nota celestial. Deja que tu nombre llene toda mi alma y vibre en mis moribundos labios para que pueda abrir los ojos en la eternidad mientras las palabras aún cuelgan de ellos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y qué maravilloso es recordar que somos el pueblo de Dios porque él nos compró, que somos su novia porque él nos adquirió, que somos sus hijos porque él nos adoptó, que somos suyos pues porque él quiso. No había nada digno en nosotros y sin embargo el Señor quiso salvarnos, quiso rescatarnos, quiso darnos un nombre por su gracia. Y cuando llegamos al Salmo 103 en el cual estamos pensando en estos últimos episodios, tenemos tantas razones para celebrar su fidelidad. Como veíamos el día anterior, podemos pensar y exaltar y meditar y reflexionar en la obra de Dios porque él ha perdonado nuestros pecados. Porque él nos ha sanado si esa es su voluntad. Porque él nos rescata del pozo. Porque él nos corona con favores y misericordias. Porque él sacia de bien nuestra boca. Porque él nos rejuvenece como el águila. Así que venimos delante de Dios y reconocemos todas sus bendiciones, tanto espirituales como físicas en nuestra vida. Ahora vamos a considerar lo que el verso 7 al 19 nos anima a hacer. El autor pasa de presentar una alabanza personal a entonces presentar una alabanza alabanza nacional. Él quiere que toda la nación alabe al Señor. Y ese debería de ser también nuestro deseo. Que toda nuestra nación alabe, se humille, se postre delante de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Él hace un recordatorio de Moisés, a quien Dios notificó sus caminos. Dios. Yo creo que es importante reflexionar en que uno de los mayores favores que recibimos de parte de Dios en nuestras vidas es que Él se ha querido revelar de manera específica por medio de su palabra a nosotros. Debemos de recordar que aunque Dios se ha revelado de manera general al universo a través de la creación, a su pueblo especial, a sus llamados, a los santos escogidos, Dios se ha revelado por medio de la palabra, de la proclamación de la palabra. Así que querido amigo, siéntete dichoso si cuando abres la Biblia experimentas que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Cuando Jesús refería a ciertas enseñanzas, si lo mismo se repite en el libro de Apocalipsis, cuando la escritura nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, ciertamente estos oídos son los que Dios da a su pueblo. Y nosotros recibimos esa revelación por medio de su palabra. Una palabra que es abundante, que es maravillosa. Una palabra que ciertamente nos desafía y que tenemos que entregar a pesar de las circunstancias que podemos enfrentar. Bueno, el día domingo compartía la palabra desde mi escritorio, desde mi computadora, frente a un teléfono inteligente. Y recordaba que no hace mucho tiempo, esta fue la experiencia que como iglesia tuvimos que enfrentar en la pandemia. Y siempre que terminaba de compartir el mensaje de las escrituras a nuestra congregación local, tenía que orar y tenía que esperar en que la palabra de Dios tiene poder para poder lograr la salvación del pecador, la santificación del creyente. Pero este recordatorio vino a mi vida cuando este domingo, al terminar el mensaje, estaba literalmente cayendo una tormenta en nuestra ciudad. Por mi ventana veía agua y más agua caer del cielo. Y qué maravilloso entonces es confiar que la palabra de Dios no está presa y que es a través de ese mensaje específico que la palabra nos revela, que nosotros sus hijos somos llamados a responder al mensaje de las escrituras. Así que si tienes oídos para oír en este día, siéntete privilegiado, siéntete gozoso de saber que eres parte del pueblo de Dios. Bueno, la ley de Moisés nos describe el carácter de Dios. Estos caminos que fueron notificados a Moisés, aún el día de hoy nos siguen mostrando el carácter de Dios. Y siempre que pienso en el carácter, en el nombre de Dios mostrado en las escrituras, quiero hacerme una pregunta a mí mismo. Y esa pregunta es, ¿qué tanto conozco? ¿Qué tanto conozco del carácter de Dios? Eso es algo que nosotros debemos de pensar y debemos meditar una y otra vez. ¿Qué tanto conozco a Dios? Bueno, esta no solamente es una pregunta para el pecador esta mañana, sino para cada uno de nosotros. Observa lo que dice el verso 7. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Y vean esto, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Guau, qué maravilloso, qué maravilloso a la cita del verso 8, que es una expresión que Dios le dio a Moisés luego del pecado de la idolatría en Éxodo 32, cuando el pueblo se desbordó a adorar al becerro de oro. Pero vean esta cita de Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Bueno, no te dice que no tiene ira, pero te dice que es lento y su misericordia nos brinda esa gran esperanza y ese gran descanso. Observa cómo el salmista pone en relieve el amor, los favores, la demostración de la misericordia de Dios. Esto es verdaderamente el evangelio. Dios ha querido, Dios ha tenido a bien prodigarnos su misericordia, darnos de su misericordia y darnos también de su perdón. Hermanos, cuando pensamos en el milagro de la salvación que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos experimentado por la gracia bendita, hay algo que tiene que venir a tu mente una y otra vez y es el hecho de que la misericordia y el perdón de Dios son suficientes para perdonar nuestros pecados y para perdonar nuestra maldad. Así que debemos de estar agradecidos, debemos de dar gracias a Dios. La misericordia de Dios en este pasaje es central. De esta misericordia procede todo el amor de Dios por nosotros. Es un recordatorio de que Dios no nos ha tratado por nuestro pecado, sino que en todo momento nos ha perdonado, nos ha restaurado. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, como un accidente, como una enfermedad, como una pérdida inesperada, nosotros podemos comprobar que Dios jamás falla. Así que, querido amigo, no hay forma de medir la misericordia divina. Esta se da sobre los que le temen. Aún el salmista compara la misericordia de Dios, que es constante, siempre su misericordia es constante, contra nuestra propia inconsistencia. Si la salvación dependiera de nuestra consistencia, de nuestra constancia, créeme que la perderíamos. Pero este pasaje nos recuerda que somos perdonados, que somos llamados, que somos salvados por la bendita misericordia de Dios, la cual permanece para siempre, la cual es constante y a la cual el salmista nos lleva a reconocer tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, por eso mis manos serán alzadas, por eso en tu nombre sé que tú eres eterno. En tu nombre alzaré mis manos, oh Señor. En tu nombre proclamaré que tu misericordia y tu perdón me han alcanzado. Así que yo quisiera magnificar esta mañana la misericordia y el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Pero si tú no tienes la seguridad de que has recibido este perdón y esta misericordia, he aquí una nueva oportunidad para que allí donde estás puedas venir delante de nuestro buen y salvador Jesucristo y decir perdóname. Clamo a tu misericordia, clamo a tu perdón ahora mismo. Así que oremos esta mañana. Señor, gracias por recordarnos que eres compasivo y clemente. Gracias por recordarnos que eres lento para la ira y grande en misericordia. Oh Señor, yo pido que esta mañana no olvidemos en nuestras mentes que eres compasivo, que eres clemente, que eres misericordioso, que eres perdonador, que podamos alzar nuestras manos al cielo, abrir nuestra boca, nuestros labios y poder confesar que tú eres bueno. Te doy gracias y te alabo el día de hoy. En Jesucristo oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.